Hola mi querida Nuria, ¿cómo estás? Habla Jorge Trejo, Pablo, Pablo y Andrea y también fui tu hijo Polito de Encuentro de Navidad. Te mando un beso y un abrazo, me da muchísimo gusto que te hagan llegar este video, te quiero mucho y tengo muy bonitos recuerdos de cuando trabajamos juntos. Un besito.